Quien la gana es quien la goza, la caribeña Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña Bienvenidos al sorteo número 4389 de la caribeña Sorteo autorizado por Eduz Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Araba de Eduz Suerte en el departamento del Atlántico Y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 5029 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros Expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento Además participa por un bono de gasolina y kit de cartera Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado, mentira Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 5 En la tercera balota tenemos el número 9 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5 6595 es el número ganador del sorteo de hoy, 16 de noviembre del año 2021